Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Feliz domingo, Cristo vive, el crucificado ha resucitado verdaderamente. Y qué lindo en este día donde Jesús nos vuelve a decir especialmente estas hermosas frases, mi carne es la verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida, el que me come, el que me comulga, el que come mi carne, y el que bebe, el que recibe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y en este día también estamos celebrando el Día del Niño. Qué lindo es recordar especialmente a todos los niños de nuestra patria y nación. Vamos a pedir especialmente que Jesús que ama, protege y defiende a los niños, Jesús que también fue niño, Jesús que también estuvo en el vientre de María, que bendiga a todos los niños, a los que están en la vida intrauterina y a los que están en la vida alrededor de la madre. Cuidados con el amor, con el cariño. También a aquellos que no tienen el cariño de una madre, aquellos que están inmersos en la pobreza, en el dolor, aquellos que son abusados, aquellos que están destruidos, aquellos que pierden la inocencia, aquellos que no tienen la posibilidad de estudiar, aquellos que son explotados. Que el Señor bendiga a todos nuestros niños, ya que lo que son hoy nuestros niños, sus heridas o sus alegrías, es lo que le va a dar destino a nuestro mundo. Y no tengamos miedo de enseñarle el trabajo, la valentía, la humildad a nuestros niños. A defender la vida de chicos, porque si aprenden el don y la valentía del trabajo, no de la explotación, sino del sano valor del trabajo de chicos, de grandes serán trabajadores. No podemos esperar que tengan 25, 30 años para enseñar la laboral. Ahí van a ser unos vagos. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.